La respiración es el vínculo más íntimo que tenemos con el universo. Cada inhalación es como una danza cósmica, donde el aire se convierte en vida, en energía vital que nutre cada célula de nuestro ser. Cuando respiramos conscientemente, nos conectamos con el ritmo del universo, con su flujo incesante de energía y creación. Imagina por un momento el poder que reside en cada respiración. Cada vez que inhalamos, recibimos el regalo de la vida misma. Cada vez que exhalamos, liberamos lo que ya no nos sirve, lo que nos pesa, lo que nos impide avanzar. En cada respiración, hay una oportunidad de renovación, de transformación. Pero, ¿cuántas veces pasamos por alto este milagro cotidiano? ¿Cuántas veces respiramos de manera automática, sin prestarle atención a ese acto tan fundamental para nuestra existencia? Nos perdemos en el bullicio del día a día, en las preocupaciones, en las distracciones, olvidando que cada respiración es una invitación al presente, a la plenitud, al aquí y ahora. Por eso te invito a detenerte por un momento. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y simplemente respira. Siente como el aire entra en tus pulmones, expandiéndolos con su suave caricia. Siente como tu pecho se eleva con cada inhalación, como si estuvieras abrazando al universo mismo. Y luego, suelta. Deja que el aire salga de ti, llevándose consigo cualquier tensión, cualquier preocupación, cualquier miedo. En cada inhalación y exhalación, recuerda que estás en armonía con el universo. Eres parte de su vasta red de vida, parte de su eterno flujo de energía. Y cuando respiras conscientemente, cuando te entregas completamente a este simple acto, el universo responde. Te rodea con su amor, te llena con su luz, te guía con su sabiduría infinita. Así que no subestimes el poder de tu respiración. No subestimes el poder de este hábito simple, pero profundo. Porque cuando te conectas con tu respiración, te conectas con la esencia misma de la vida. Y en esa conexión, encontrarás todo lo que necesitas para prosperar, para crecer, para ser quien realmente eres. La gratitud es como un faro que ilumina nuestro camino en la oscuridad, un recordatorio constante de la belleza y la abundancia que nos rodea. Es fácil perderse en la vorágine de la vida, en las preocupaciones y responsabilidades que parecen abrumarnos. Pero en medio de ese caos, la gratitud nos ofrece un refugio seguro, un lugar donde encontrar paz y serenidad. Cada mañana, al despertar, nos enfrentamos a un nuevo día lleno de posibilidades. ¿Qué mejor manera de comenzarlo que con un corazón agradecido? Toma un momento para dar gracias por el simple hecho de estar vivo, por la oportunidad de experimentar otro día en este maravilloso viaje llamado vida. Agradece por el sol que brilla en el cielo, por el aire que respiras, por el latido de tu corazón. Pero la gratitud va más allá de las cosas obvias. También se encuentra en los pequeños detalles, en los momentos aparentemente insignificantes que dan color a nuestra existencia. Agradece por la sonrisa de un extraño, por el aroma de las flores en primavera, por el abrazo cálido de un ser querido. Cada uno de estos momentos es un regalo, una oportunidad para celebrar la vida en toda su plenitud. Incluso en los momentos difíciles, la gratitud puede ser nuestra aliada más fiel. En medio de la adversidad, busca la luz en la oscuridad, encuentra algo por lo que estará agradecido. Tal vez sea una lección aprendida, una fortaleza descubierta, o simplemente la presencia de aquellos que nos aman. No importa cuán oscuro parezca el camino, la gratitud siempre puede guiarnos de vuelta a la luz. Cuando cultivamos una actitud de gratitud, estamos sembrando las semillas de la abundancia en nuestras vidas. El universo responde a nuestro agradecimiento con generosidad, multiplicando todo lo que apreciamos. Como un espejo que refleja nuestra actitud hacia la vida, el universo nos devuelve aquello en lo que enfocamos nuestra atención. Si elegimos enfocarnos en la gratitud, seremos bendecidos con más cosas por las que estar agradecidos. Así que no subestimes el poder de la simple hábito para transformar tu vida. Cada día, elige conscientemente encontrar algo por lo que estará agradecido, y verás cómo el universo conspira a tu favor. En la gratitud, encontrarás la clave para abrir las puertas de la abundancia y la felicidad en tu vida. Escuchar la voz interior es como sintonizar la frecuencia más pura de nuestro ser, es abrirnos a la sabiduría que yace en lo más profundo de nuestro ser. En el bullicio del mundo exterior, es fácil perder de vista esa voz suave y serena que nos guía en cada paso del camino. Pero si aprendemos a callar la mente y a escuchar con el corazón, descubriremos un tesoro de conocimiento y claridad que siempre ha estado dentro de nosotros. La voz interior no habla en palabras, sino en susurros de intuición y comprensión. Es esa sensación en el fondo de tu ser que te dice qué camino seguir, qué decisión tomar, qué verdad aceptar. Es la brújula que siempre apunta hacia tu verdadero norte, hacia tu propósito más elevado en la vida. Aprender a confiar en la voz interior es un proceso gradual, pero gratificante. Requiere paciencia, práctica y un profundo sentido de autoconocimiento. A medida que nos alejamos del ruido del mundo exterior y nos sumergimos en el silencio de nuestro propio ser, comenzamos a escuchar con mayor claridad la voz que siempre ha estado allí, esperando ser escuchada. Pero escuchar la voz interior no siempre es fácil. A menudo está eclipsada por el ruido de nuestros miedos, dudas y preocupaciones. Sin embargo, si aprendemos a callar la mente y a abrirnos a la posibilidad de algo más grande que nosotros mismos, descubriremos un manantial de sabiduría que nunca se agota. En momentos de duda o confusión, detente y escucha. Cierra los ojos, respira profundamente y sintoniza con la voz suave que viene desde dentro. Puede que al principio te cueste trabajo distinguirla entre el clamor de tus pensamientos, pero con práctica y paciencia encontrarás que se vuelve más clara y definida. Confía en que la voz interior siempre te guiará en la dirección correcta, incluso cuando el camino parezca oscuro o incierto. Es tu conexión directa con el universo, con la inteligencia infinita que lo permea todo. Cuando aprendes a confiar en esa voz, descubres que nunca estás solo, que siempre estás siendo guiado y apoyado en cada paso del camino. Así que no subestimes el poder de tu voz interior. No subestimes el poder de esa sabiduría silenciosa que te guía en cada momento de tu vida. Aprende a escucharla, a confiar en ella y verás cómo el universo se abre ante ti en toda su magnificencia. En la voz interior, encontrarás la verdad, la claridad y la paz que siempre has buscado. La práctica del perdón es como un bálsamo para el alma, una liberación de las cadenas que nos atan al pasado y nos impiden avanzar. Cuando nos aferramos a resentimientos y rencores, estamos cargando con un peso que solo nos arrastra hacia abajo. Pero cuando aprendemos a perdonar, nos liberamos a nosotros mismos de esa carga y abrimos las puertas a la paz y la sanación. El perdón no significa necesariamente olvidar o excusar las acciones de los demás, sino liberarnos del dolor que esas acciones nos causaron. Es un acto de compasión hacia uno mismo y hacia los demás, un reconocimiento de nuestra propia humanidad y la de los demás. Cuando perdonamos, elegimos soltar el pasado y abrirnos a la posibilidad de un futuro más luminoso y lleno de amor. Pero el perdón no es siempre fácil. A menudo, nos aferramos a nuestros resentimientos como si fueran una manta de seguridad, temerosos de dejarlos ir y enfrentarnos al dolor que subyace debajo. Sin embargo, cuando nos atrevemos a mirar más allá de nuestras propias heridas y a ver a los demás con compasión y empatía, descubrimos que el perdón es el camino hacia la libertad. El perdón no se trata de justificar las acciones de los demás o de minimizar el daño que nos han causado. Se trata de reconocer nuestra propia capacidad para sanar y trascender el dolor, de liberarnos de las cadenas del pasado y abrirnos a un futuro lleno de posibilidades. Cuando perdonamos, no sólo estamos beneficiando a los demás, sino también a nosotros mismos, liberándonos del peso del rencor y abriendo nuestro corazón a la paz y la alegría. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me ha herido tan profundamente? La respuesta es simple pero no fácil, con compasión y comprensión, reconociendo que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que todos merecemos una segunda oportunidad. Al elegir perdonar, estamos eligiendo liberarnos del pasado y abrirnos a un futuro lleno de amor y conexión. El perdón no siempre significa reconciliación o restablecimiento de relaciones. A veces, el perdón es un acto puramente interno, una decisión de soltar el pasado y seguir adelante con nuestras vidas. Pero sea cual sea la forma que tome el perdón, su poder transformador es innegable. Cuando nos atrevemos a perdonar, nos abrimos a la posibilidad de una vida más plena, más auténtica y más amorosa. Así que no subestimes el poder del perdón. No subestimes el poder de soltar el pasado y abrirte a un futuro lleno de posibilidades. El perdón es la llave que abre las puertas a la paz y la sanación, tanto para ti como para los demás. Permítete liberarte del peso del rencor y abrazar la libertad que viene con el perdón. En el perdón, encontrarás la paz y la plenitud que has estado buscando. La práctica del desapego es como soltar suavemente las cuerdas que nos atan a las expectativas, los deseos y las preocupaciones. Es liberarnos de la necesidad de controlar cada aspecto de nuestras vidas y aprender a fluir con la corriente de la existencia. Cuando nos desapegamos, nos abrimos a la libertad y la paz que vienen con la aceptación incondicional de lo que es. El desapego no significa renunciar a nuestros sueños o metas, sino soltar la necesidad obsesiva de que las cosas sucedan de cierta manera o en cierto momento. Es confiar en que el universo tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos verlo o entenderlo completamente. Es dejar de aferrarnos a lo que creemos que debería ser y permitir que la vida fluya naturalmente a través de nosotros. Pero el desapego no es siempre fácil. A menudo, estamos tan arraigados a nuestras ideas preconcebidas y nuestras expectativas que nos resulta difícil dejarlas ir. Tememos lo desconocido, tememos perder el control, tememos lo que podría suceder si soltamos nuestras ansias de control. Sin embargo, cuando nos atrevemos a soltar nuestras expectativas y confiar en el proceso de la vida, descubrimos una paz y una libertad que nunca antes habíamos experimentado. El desapego nos enseña a apreciar el momento presente, a disfrutar de lo que tenemos en lugar de anhelar lo que falta. Nos libera de la necesidad de buscar la felicidad fuera de nosotros mismos y nos permite encontrarla en el aquí y ahora. Cuando dejamos de aferrarnos a las cosas materiales o emocionales, nos abrimos a una sensación de plenitud y satisfacción que trasciende cualquier cosa que el mundo externo pueda ofrecernos. El desapego no significa ser indiferente o insensible a las emociones y experiencias de la vida. Significa simplemente no aferrarse a ellas, no identificarnos con ellas de manera exclusiva. Es reconocer que todo en la vida es transitorio, que nada es permanente, y aprender a vivir en armonía con esa verdad fundamental. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo practicar el desapego en mi vida diaria? La respuesta está en aprender a soltar, paso a paso, momento a momento. Empieza por observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos ni identificarte con ellos. Permíteles fluir a través de ti como nubes en el cielo, sin aferrarte a ninguno en particular. Luego, practica soltar los resultados de tus acciones y decisiones, confiando en que el universo siempre está conspirando a tu favor. Acepta que no puedes controlar todo lo que sucede en tu vida, pero que puedes elegir cómo responder a cada situación que se te presenta. En última instancia, el desapego es un acto de rendición, de confiar en que todo está ocurriendo exactamente como debería ser. Así que no subestimes el poder del desapego. No subestimes el poder de soltar el control y confiar en el proceso de la vida. En el desapego, encontrarás la libertad y la paz que has estado buscando. Permítete soltar las cuerdas que te atan y abrirte a la maravilla y el misterio de la existencia. En el desapego, encontrarás la verdadera felicidad que viene con aceptar todo lo que es. La práctica de la autocompasión es como envolvernos en un abrazo cálido y amoroso, es reconocer nuestra humanidad y aceptarnos a nosotros mismos con bondad y compasión. Cuando nos permitimos ser gentiles con nosotros mismos, nos abrimos a una profunda conexión con nuestro ser interior y encontramos la paz y la sanación que tanto anhelamos. La autocompasión no es lo mismo que la autocomplacencia o la indulgencia. No se trata de excusar nuestros errores o justificar nuestros comportamientos, sino de reconocer nuestra humanidad compartida y tratarnos a nosotros mismos con el mismo amor y comprensión que ofreceríamos a un ser querido en tiempos de dificultad. A menudo, somos nuestros críticos más implacables, juzgándonos y castigándonos por nuestras supuestas fallas y defectos. Pero cuando aprendemos a cultivar la autocompasión, nos liberamos de esa voz crítica y nos permitimos ser imperfectos, vulnerables y completamente humanos. La autocompasión nos enseña a tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y comprensión, especialmente cuando más lo necesitamos. En lugar de castigarnos por nuestros errores, nos permitimos aprender y crecer a partir de ellos. En lugar de rechazarnos por nuestras imperfecciones, nos abrazamos con aceptación y compasión. Pero la autocompasión no es siempre fácil. A menudo, nos resistimos a ofrecernos el mismo amor y compasión que damos libremente a los demás. Nos sentimos indignos o insuficientes, creyendo que debemos ser perfectos para merecer nuestro propio afecto. Sin embargo, cuando nos permitimos ser vulnerables y auténticos con nosotros mismos, descubrimos una fuerza y una belleza que siempre han estado dentro de nosotros. La autocompasión nos enseña a ser gentiles con nosotros mismos en tiempos de dolor y sufrimiento, ofreciéndonos el consuelo y la seguridad que tanto necesitamos. Nos recuerda que somos dignos de amor y aceptación, tal como somos, con todas nuestras fortalezas y debilidades. Practicar la autocompasión comienza con la conciencia de nuestros propios pensamientos y sentimientos. Observa cómo hablas contigo mismo en tu diálogo interno y pregúntate si tratarías a un ser querido de la misma manera. Permítete reconocer tu humanidad compartida y ofrecerte el mismo amor y compasión que darías a cualquier otro ser humano. Luego, cultiva la autocompasión a través de prácticas como la meditación, la escritura reflexiva o simplemente tomándote un tiempo para cuidar de ti mismo de manera consciente y deliberada. Permítete sentir tus emociones sin juzgarlas ni rechazarlas, y recuerda que está bien no estar bien a veces. Así que no subestimes el poder de la autocompasión. No subestimes el poder de ofrecerte a ti mismo el mismo amor y comprensión que darías a cualquier otro ser humano. En la autocompasión, encontrarás la paz y la sanación que has estado buscando. Permítete ser gentil contigo mismo y verás cómo tu vida se transforma con amor y compasión. La práctica del servicio desinteresado es como una luz que irradia bondad y compasión en el mundo, es ofrecer nuestra ayuda y apoyo a los demás sin esperar nada a cambio. Cuando nos dedicamos al servicio desinteresado, nos conectamos con nuestra verdadera naturaleza altruista y encontramos un profundo sentido de propósito y satisfacción en ayudar a aquellos que lo necesitan. El servicio desinteresado no se trata sólo de realizar grandes gestos o acciones heroicas, sino de estar presentes y disponibles para los demás en las pequeñas cosas de la vida. Puede ser tan simple como escuchar a un amigo en momentos de dificultad, ofrecer una sonrisa a un extraño en la calle o dedicar tiempo a trabajar en proyectos comunitarios que beneficien a todos. A menudo, pensamos en el servicio como algo que hacemos por los demás, pero en realidad, también es algo que hacemos por nosotros mismos. Cuando nos ofrecemos a ayudar a los demás, nos conectamos con nuestra propia humanidad y nos recordamos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. En ese acto de servicio, encontramos un profundo sentido de conexión y pertenencia que nutre nuestro espíritu y nos llena de alegría y satisfacción. Pero el servicio desinteresado no es siempre fácil. A menudo, nos encontramos atrapados en nuestras propias vidas ocupadas y preocupaciones personales, olvidando la alegría y el significado que viene al ayudar a los demás. Sin embargo, cuando nos tomamos un momento para mirar más allá de nuestras propias necesidades y preocupaciones y nos ofrecemos a ayudar a alguien en necesidad, descubrimos una riqueza de bondad y compasión que siempre ha estado allí, esperando ser compartida. El servicio desinteresado nos enseña a ser generosos con nuestros recursos, ya sean materiales, emocionales o espirituales, y a ofrecerlos libremente para el beneficio de los demás. Nos recuerda que somos todos parte de la misma familia humana y que, al ayudarnos mutuamente, creamos un mundo más amoroso, compasivo y sostenible para todos. Practicar el servicio desinteresado comienza con la voluntad de abrir nuestro corazón y nuestra mente a las necesidades de los demás. Observa a tu alrededor y pregúntate cómo puede ser de ayuda en tu comunidad, en tu lugar de trabajo, en tu círculo de amigos y familiares. Luego, encuentra formas creativas de ofrecer tu ayuda y apoyo, ya sea a través de acciones directas o de contribuciones más indirectas. Recuerda que el servicio desinteresado no se trata sólo de lo que haces, sino de la intención y el espíritu con los que lo haces. Ofrece tu ayuda con amor y compasión, sin esperar reconocimiento o recompensa, y verás cómo tu vida se llena de significado y propósito. Así que no subestimes el poder del servicio desinteresado, no subestimes el poder de ofrecer tu ayuda y apoyo a los demás sin esperar nada a cambio. En el servicio desinteresado, encontrarás una profunda satisfacción y alegría que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Permítete ser un canal de amor y compasión en el mundo y verás cómo tu vida se transforma de maneras hermosas y significativas. En el camino de la vida, descubrimos que la clave para la verdadera felicidad y realización reside en la integración de estos hábitos en nuestra existencia diaria. Al practicar la respiración consciente, la gratitud, la escucha interior, el perdón, el desapego, la autocompasión y el servicio desinteresado, nos abrimos a una experiencia más plena y significativa de la vida. Cada uno de estos hábitos nos ofrece una puerta hacia la paz interior, la alegría y la conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Nos recuerdan que somos seres poderosos y creativos, capaces de transformar nuestras vidas y el mundo en el que vivimos. Pero más allá de los beneficios personales, estos hábitos también tienen el poder de crear un impacto positivo en el mundo en su conjunto. Cuando vivimos desde un lugar de amor, compasión y servicio, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Nos convertimos en faros de luz en un mundo a menudo oscuro, recordándonos a todos nuestra capacidad para elegir el amor sobre el miedo, la compasión sobre el juicio y la unidad sobre la división. Así que te invito a incorporar estos hábitos en tu vida diaria, a cultivarlos con amor y dedicación y a ver cómo transforman tu vida y el mundo que te rodea. Recuerda que el viaje hacia la plenitud y la realización es un viaje continuo, pero con estos hábitos como guía, puedes caminar con confianza y alegría hacia un futuro lleno de amor, paz y significado. Que tu vida sea un testimonio vivo de la belleza y el poder de vivir desde el corazón, y que tu luz brille tan brillantemente que ilumine el camino para otros. En este viaje de la vida, recuerda siempre que solo debes adoptar estos simples hábitos, y el universo se encargará del resto. Gracias por unirte a este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Espero que hayas encontrado inspiración y sabiduría en los hábitos que compartimos hoy. Recuerda que la verdadera transformación comienza con pequeños pasos hacia una vida más plena y significativa. Si te ha resonado este tema, te invito a explorar el próximo video recomendado en pantalla. Está lleno de valiosos consejos y reflexiones que complementarán lo que hemos discutido aquí. Además, tus pensamientos y opiniones son muy importantes para nosotros. Por favor, comparte tus reflexiones sobre este tema en la caja de comentarios a continuación. ¿Qué hábito te ha resonado más? ¿Cómo planeas incorporarlo en tu vida diaria? Nos encantaría escuchar tus experiencias y perspectivas. Si te has sentido identificado con este tema y crees que podría ayudar a alguien más, te invito a que le des un like y lo compartas con tus amigos y seres queridos. Juntos, podemos inspirarnos mutuamente para vivir vidas más plenas y significativas. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca subestimes el poder que tienes para transformar tu vida y el mundo que te rodea.